¡VALENCIOLOGÍA! El pianista y teclista de Guns N' Roses, Dizzy Reed, se unió a la banda de Axl Rose en 1990 durante la grabación del épico álbum doble de la banda Use Your Illusion. Según su propio testimonio, un día su buen amigo Axl lo llamó por teléfono para plantearle la posibilidad de que se uniese a la legendaria banda de Hard Rock debido a su idea de incorporar teclados y piano al sonido de los Gunners. Dizzy contestó que si Axl se decidía a contratarlo, tendría que hacerlo ese mismo día, ya que se encontraba al borde de la quiebra y al otro día le cortarían la línea telefónica por falta de pago. Al escuchar eso, Rose no lo pensó más y Reed pasó a formar parte de la banda. Así, uno de los solos de teclado más laureados en la historia del rock pudo escucharse en la canción Stranget del Use Your Illusion 2 de 1991. ¿Lo sabía? ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!